Con 3 de las 4 series de semifinales estando empatadas 2 a 2, el ganador del juego 5 históricamente tiene más probabilidades de avanzar a la siguiente ronda. Y fue donde el MVP Nikola Jukic brilló para los Nuggets, y en el Madison Square Garden, Nueva York enfrentó a Indiana. Soy Patricio Hegevich con las mejores jugadas de cada partido, esto es Jornada NBA presentado por Betkris. En una serie que solo el equipo de casa ha ganado, Indiana enfrentaba un gran reto contra Nueva York y que fue transmitido por Prime Video. Los Pacers continuaron el ritmo de juego 4 con McConnell dándole 6 puntos de ventaja a su equipo. Pero de ahí los Knicks cerraron el primer cuarto en una racha de 18 puntos contra 7 con Jalen Bronson liderando esa ráfaga de puntos. Primero con la bandeja, y luego encontrando a Hart en la esquina, Hart anotó 18 unidades. Pascal Shackham terminó como el anotador de Indiana con 22 puntos. Solo que la defensa de los Knicks fue el otro golpe de energía en el partido, convirtiendo defensa en puntos y Don Terry Vincenzo colocando el pie al Garden con la clavada. Bronson regresó a ser el gigante de Nueva York con una actuación de 44 puntos y en estos playoffs Bronson ha conseguido anotar más de 40 puntos en 5 ocasiones y tomando una ventaja de doble dígito. Luego enfrentando al doble equipo, Jalen Bronson por la espalda encontraba a McBride y Nueva York en control del marcador. Para inicios del tercer periodo, fue Mal Stoner que redujo la diferencia desde el perímetro, colocando a Indiana a solo 7. ¿A quién acudirían los Knicks? Bronson con el triple en transición ante los ojos y la alegría de Carmelo Anthony. Ya con el partido a 20 de diferencia, Bronson fallaba, pero vean el vuelo de D. Vincenzo con autoridad. Fueron 20 rebotes ofensivos para Nueva York que dominaron el tablero así como el partido. Los Knicks toman la ventaja de 3-2 en la serie a un paso de las finales de conferencia. Marcador final, 121 a 91. A diferencia de la serie de Nueva York, entre Minnesota y Denver solo han ganado los visitantes, pero no sería fácil para los Wolves que jugaron sin Mike Conley. Además de que previo al partido, Jokic recibía su trofeo de MVP el tercero de su carrera. Y lo respaldó en la cancha, confundiendo a Gobert en la pintura. El Joker acabó con 40 puntos y 3 rebotes, dominando el área pintada y consiguiendo otra clavada en la serie. Aún en el primer cuarto, Edwards empataba el juego, él acabó con 18 puntos. Así como Rudy Gobert que enfrentando a Caldwell Pope se llevaba la tremenda clavada. Carl Anthony Towns terminó con 23 puntos, pero lo que fue una difícil noche para la ofensiva de Minnesota. Y que Jokic aprovechó cada instante para desequilibrar al rival, consiguiendo una canasta improbable detrás de otra. Para la segunda mitad, Towns le daba la ventaja de un punto a su equipo 51-50. El Joker siempre atento, con el pase de cancha a cancha por Amuray. Pero regresando a tiros imposibles, ¿qué tal Jokic jugando contra el defensivo del año? Y vean el movimiento de hombros para dejar pasmado a Gobert. Denver al final del tercer cuarto, ya tenía una cómoda ventaja de doble dígito. Y en el centro de todo, Nikola Jokic consiguiendo el foul y cuenta. Jokic se une a Shaquille O'Neal como el otro centro en anotar 40 más puntos en partidos de playoffs, consiguiendo su quinto juego. Y así los Denver Nuggets ganan su primer juego en casa en estas semifinales. Y en qué momento, toman la ventaja de 3-2 en la serie, ganando 112-97. En la llave de los playoffs, en el este se adelantan los Knicks con ventaja de 3-2 sobre Indiana. Y el día de hoy, por Prime Video, Boston puede avanzar a las finales de conferencia con el juego 5 en Boston. Y en el oeste, los actuales campeones defienden su casa en el juego 5 y se adelantan en la serie 3-2. Mientras que jugando hoy, Oklahoma y Dallas buscan tomar el mando en la serie, empatados a 2. Los invitamos a seguir viendo el contenido de NBA México en nuestras redes sociales, con toda la información, análisis y las mejores jugadas de estos playoffs. Nos vemos mañana para más partidos y noticias. Esto es Jornada NBA presentado por Betcris.